Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Oye la timba no va a sonar, y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Y oye la coca y el timbal, y la campana mamá Timba no va a sonar, cuero no va a sonar Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Oye ahora traigo la salsa y el sabor no viene atrás Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Somos alianza de la coración, saludo pa' todos los ángeles La rumba no es como ayer, nadie la puede igualar Timba no va a sonar, cuero no tiene ya Y me voy pa' Catanga ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Gracias! ¡Ataque a Luis Número! ¡Ataque a Luis Número! ¡Y felicito! Es una caldera en el estadio. Hace rato... ...que no vivo un clima... ...de tanta localía... ...que broma... ...en los distintos sectores del estadio. ¡Gracias! Es una caldera en el estadio. Hace rato... ...que no vivo un clima... ...de tanta localía... ...que broma... ...en los distintos sectores del estadio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!